ya aquí nos vamos con las siglas de cada una de estas cosas perdón por mí inglés de la escuela electrónica monterrey para quienes están allá en eeuu es una escuela de inglés pues que no es muy así como que muy buena entonces ap cupé o advanced product quality planning o planeación avanzada de la calidad del producto es la herramienta madre con el proceso del ap cupé me va a ir llamando las demás herramientas tiene cinco fases y son 49 puntos tú tienes que cumplir con todo esto más los requerimientos específicos de cliente los requerimientos específicos de cliente los puedes bajar de los portales de mi cliente y él te dice tú me vas a hacer estos requerimientos tal 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 y la mayoría por ejemplo si tú le quieres vender a nissan o le quieres vender a los coreanos o le quieres vender a gm tienen sus requerimientos específicos es lo que te pide el proceso del ap cupé más ciertos requerimientos específicos porque el proceso del ap cupé me va a estar llamando las demás herramientas bueno el ap cupé que es 49 puntos cinco fases donde vamos haciendo lanzamiento del proceso y del producto y diseñándolo y llevándolo hasta producción en masa una herramienta que aparece en la etapa 4 del ap cupé es la carpeta pipa porque le llaman carpeta pipa bueno realmente la carpeta pipa no es una carpeta como tal porque dicen es una carpeta pipa que trae 18 estudios no son si son 18 pero no son estudios son 18 evidencias esa es la parte distinta entonces si tú hiciste bien todo el proceso del ap cupé hacer una carpeta pipa no debe ser un problema si tú no hiciste bien el proceso del ap cupé hacer una carpeta pipa si va a ser un problema entonces en la etapa 4 me piden esa carpeta pipa si hice todo lo anterior está bien creo los más bien junto a los estudios no los creo lo lleno con algo que se llama una carátula que se llama psw o garantía de envío de partes y la mando según el nivel que corresponde eso es la carpeta pipa es un documento físico el amef el análisis de modo y efecto de fallas el amef hay de 2 me voy a centrar en el de diseño en el de proceso el amef de proceso se hace en la etapa 3 del proceso del ap cupé se hace antes de que tengas un fierro arriba de otro fierro ok súper importante antes de que hagas la línea antes de que se la mandes al que va a diseñar la línea tú tienes que hacer el proceso de la amef de proceso quien es el líder de hacer el amef de proceso el que diseña manufactura no debería de poner alguien de calidad a hacer esto y lo más importante este amef bda no lo hace solo otra vez no lo hace solo es un proceso que tiene siete pasos y en estos siete pasos algunas de las cosas que hacemos es determinar cuáles son las características de producto y cuáles son las características de proceso a ver vamos a entender un poquito mejor qué es una característica de producto y qué es una característica de proceso que esa es la base del nuevo mepda y es por lo cual a mí me encanta cómo funciona primero una característica igual y ponle un paréntesis y ponle especificación de producto proceso vamos a suponer que estamos hablando de hornear un delicioso pastel cuando yo voy a hornear un delicioso pastel yo tengo unas características de proceso es decir cosas que yo tengo que cuidar en el proceso para que mi pastel cumpla con las características de producto que es una característica de producto algo que yo le mido al producto ok y en la medida que yo le mido el producto pues yo lo que quiero a través de la amef bda es cuidar las características del proceso para que cumpla con las características del producto decíamos amef bda que busca que controles el proceso para que después simplemente monitorees producto como le hacemos nosotros creemos que monitoreando el producto voy a mejorar la calidad lo cual está mal es como si yo digo que voy a bajar de peso pesándome todos los días creo que no si tú te pesas todos los días no vas a bajar de peso para nada tú tienes que controlar las entradas para que al final de cuentas lo que dice la báscula pues es una consecuencia de que tanto le entras a la carnita asada y a las cheves verdad es lo que tienes que medir cuántas cheves y cuánta carnita asada más allá de esperar que la báscula lo abuse cada rato para que yo pueda controlar mi proceso uso el control estadístico del control estadístico imagínate que tú vas a describir una persona oye ahí viene este muchacho cuando yo quiero describir una persona normalmente yo utilizo su estatura su complexión y su tono de piel si yo quisiera describir un proceso yo utilizo su promedio su desviación estándar y su estabilidad para saber si se está comportando de manera estable ahora el control estadístico del proceso me va a ayudar para conocer mi proceso yo normalmente en la vida real todas las decisiones las tomo basado únicamente en el promedio ya no puedo basarme únicamente en el promedio y el resto como bien dicen ustedes la mayoría no vemos eso la mayoría todo todo lo decidimos con el puro promedio y es el gran error que muchas veces tenemos ni siquiera analizamos la desviación estándar ni siquiera analizamos la estabilidad ni siquiera analizamos lo que sigue qué tan bien mide la gente que mide lo que sigue es la parte del MCA el análisis de sistema de medición me dice a mí quién checa al que checa o sea es decir si yo estoy liberando producto quién me dice que Nancy que es la persona que está como inspectora de calidad realmente sabe medir como decían antes quién vigila los vigilantes aquí es quién vigila la persona que está evaluando producto te voy a decir por qué qué le encanta hacer a las plantas hay una caja de cliente y lo primero que hacen moverle al proceso lo primero que hacen es moverle al proceso cómo sabes cómo sabes que la persona que liberó producto sabe liberar producto por eso es importante hacer el análisis del sistema de medición y tenemos que ver dos cosas no nada más la precisión sino también la exactitud en un sistema en un análisis del sistema de medición yo tengo que evaluar las dos cosas tanto la exactitud como la precisión entonces la exactitud lo voy a evaluar a través de un estudio de linealidad y sesgo que luego te explico qué es y la precisión a través del estudio de gauge R y R de repetibilidad y reproducibilidad que luego te explico qué es muy bien y al final pero no menos importante aparece el control plan cuando debería de hacer el control plan pues hay tres etapas que me marca el APQP donde me manda llamar el control plan la etapa número uno la etapa número uno es cuando estoy haciendo prototipos en la etapa número perdón la vez número uno que me lo manda llamar es en la etapa número dos cuando estoy haciendo prototipos me dice oye si vas a hacer prototipos asegúrate que los prototipos tienen controles te acuerdas que en la MEP BDA tú dijiste qué características de producto y de proceso vamos a tener bueno el control plan dime cómo las cuidas así de sencillo es lo que vamos a ver quién checa la receta cada cuándo checa la receta quién checa el producto resultante cada cuándo checas el producto resultante y una parte importante del control plan que a veces se nos olvida es que por aquí tiene los mismos planes de reacción ahora esto es un overview súper rápido de cada una de las siglas y lo que contiene si te gustó este vídeo y quieres saber más te invito a que nos acompañes alguna de nuestras próximas certificaciones en ellas vas a aprender con ejemplos reales de las plantas y resolviendo casos prácticos esta y muchas más herramientas si quieres saber más te invito a que nos envíes un correo electrónico a contacto arroba solmasoluciones.com y también a que compartas este vídeo para que más de tus amigos nos conozcan gracias por habernos acompañado hoy yo me llamo César Carreón y te deseo que tengas un excelente día hasta la próxima